La invitación que este municipio me ha hecho para tener la oportunidad de convivir esta tarde en un ambiente de gobierno que los mexicanos anhelamos por mucho tiempo. Estamos en un municipio gobernado por Acción Nacional y se siente el aprecio hacia su presidenta, el reconocimiento hacia los esfuerzos de actuar conforme a la ley y para mí es un honor estar en una tierra como esta. Para mí Chihuahua tiene tantos recuerdos. De aquí salieron para mí los mejores ejemplos de la democracia, con Jovita Granados, con Luis Álvarez, con Blanca Valgraci, todas estas personas y muchas más de este estado del norte. Aquí fue la huelga de hambre de Don Luis que sacudió a la nación y que ayudó a dar pasos gigantescos en la democratización de México. Y esos antecedentes nos hacen ahora vivir un municipio pleno de democracia y sobre todo un municipio donde su gobernante, que para orgullo de las mujeres es una mujer, está cumpliendo la ley, está aplicando el principio panista de que primero los que más lo necesitan, la honestidad, la transparencia, el cumplimiento de la ley. Así que agradezco muchísimo. No todo el mundo tiene oportunidad de hablar ante un público como ustedes. Agradezco a todos ustedes que estén aquí y espero que la reflexión que juntos vamos a hacer en este día sirva precisamente para engrandecer la democracia de México, para engrandecer el trabajo de este municipio y para ayudar a entender lo que el tema de esta plática nos dice, cómo afectan los cambios sociales a las mujeres especialmente. Y a eso vamos a reflexionar.